Presentándoles mi video, como son listas, mi primer video Esto es el siguiente año para todos ustedes, la gente a mi chico Es un saludo Vámonos Es un olor Su saludo Y esta cosa La historia de mi vida Para ustedes, síntese Ángel, explícale a tus padres Para que entro me haces Que me ha solucido Ven y digas Que me digas que has estado Y para que ayeres Son cosas de hoy Ven y hablan Desde mi persona Y digas que yo tengo Buena comunicación Porque ellos me encuentran Hoy Hay que ser Ven y digas que Vámonos Con la tristeza Con la tierra Con la tierra Con la tierra Y con la tierra Asimilio Y digas que Vámonos Con la tristeza Con la tierra Ven y digas que ¡Vamos, señores! ¡Si juegas tu corazón! ¡Vámonos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!